Data Moda, estamos finalizando el workshop de fotografía de moda realizado en el Turismo Hotel Casino. Estoy en este momento con Alejandro Miranda, que estuvo realizando la capacitación, en la cual hubo numerosos profesionales interesados en lo que es esta área de fotografía. Mirá, la verdad que ha sido una experiencia muy positiva, sobre todo por la recepción de la gente, y ha sido toda una apuesta que hizo Matías Paredes para Data Moda de poder traernos con el apoyo de la gente del Instituto Superior Mariano Moreno y acá con el apoyo de la gente del hotel. La gente ha sido muy receptiva, sobre todo porque es un mundo un poco mágico, un poco misterioso. Ha habido excelentes profesionales en las dos jornadas y normalmente son gente que viene del extracto de la fotografía social, donde tienen una tremenda técnica fotográfica, pero a veces se hace un poco misterioso como es todo este manejo del mundo de la moda. La técnica es la técnica que ellos conocían, solamente les fuimos dando algunos tips, algunas señales de cómo es el proceso de una producción de moda, con los distintos ejemplos de los distintos tipos, de cómo se hace, qué es un book, cómo se hace un book, cómo se hace una producción de moda. La verdad que el interés que se denotaba en la gente, el nivel de preguntas, la curiosidad que han tenido, cómo puntualmente ellos detectaban zonas que eran para poder esplasearse más, hablan muy bien del nivel de profesionales que tienen, tanto en Corrientes como en Fermosa y de las distintas ciudades que se congregaron en el curso. La verdad que la experiencia ha sido sumamente positiva. Perfecto, y estuvieron interactuando también un poco los profesionales, preguntando... La interacción fue muy alta porque durante las dos jornadas hubo modelos en vivo para poder hacer los ejemplos, para poder hacer tomas de fotos y mostrar in situ cómo es el tema de manejo de modelos, cómo se hacen las distintas técnicas de iluminación en fotografía y eso que estábamos viendo a nivel teórico se hacía a nivel práctico en un set de fotografía. Tuvimos la posibilidad en las dos plazas de poder armar sets fotográficos. Entonces, han aprovechado el paso los profesionales y han hecho ahí las mismas fotografías, tanto en una plaza que han hecho los setups de iluminaciones, o como en corrientes que han tomado fotografías de ellos mismos. O sea que aparte de tener como beneficio la capacitación, se han quedado con material real de fotografía de moda. ¿En qué red social te podemos encontrar? ¿Cómo te encontramos en internet? ¿Entonces la gente te sigue? Mirá, me encuentran en Facebook, que es la manera más fácil, como Alejandro Miranda PH. Perfecto, entonces. Bueno, muchas gracias Alejandro, un gusto entrevistarte y espero que sigan los éxitos. Gracias a ustedes, gracias por toda la recepción que me han hecho, gracias por el acompañamiento y gracias por la puesta jugada que han hecho para poder traerme a dar los cursos en estas áreas. Gracias. 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 Gracias.